Era mentira que tu me querias Que el amor buscaba solo entre mis brazos Era mentira que sufrías tanto, tanto No, 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 no No llores, se me falta el corazón No llores Vuelve a mi lado, no No me digas adiós, con lágrimas en los ojos No me digas adiós, así llorando Jugamos al amor, sin darnos cuenta Este juego al final, es una muerte lenta No me digas adiós, con tanta pena Esta separación, es nuestra condena A ti te espero un hombre Solamente dime adiós, amor Cierra los ojos y no pienses más en mí Cierra los ojos y no pienses más en mí Música No me digas adiós, con tanta pena Esta separación, es nuestra condena A ti te espero un hombre A mi una mujer Fuimos dos pecadores Del amor y del placer No llores No llores, se me falta el corazón No llores No llores, solamente dime adiós, amor No llores, se me falta el corazón No llores No llores, solamente dime adiós, amor Cierra los ojos y no pienses más en mí Cierra los ojos y no pienses más en mí Música Siempre me pegaron donde más dolía Y jamás pensé que me enamoraría Algún día Quise hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba Y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor Y llegó el amor Como un huracán Arrasando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Lo traje de tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy Enamorado Siempre me pegaron donde más dolía Y jamás pensé que me enamoraría Algún día Quise hasta morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba Y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor Como un huracán Arrasando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Lo traje de tú Lo traje de tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy Enamorado Quizás no sea tarde Te diré que de mi parte Solo pienso en volver No te quiero perder Sé que te hice daño Y hoy me tratas como a un extraño Dame otra oportunidad Te ruego amor Para volver a empezar Vuelve a mi lado Amor, amor Sin ti no sé qué hacer Vuelve a mi lado Amor, amor Me tienes que creer Estoy solo y tú no estás Ya no puedo más Vuelve a mi lado Amor, amor Sin ti no sé qué hacer Vuelve a mi lado Amor, amor Me tienes que creer Estoy solo y tú no estás Ya no puedo más Vuelve a mi lado Quizás no sea tarde Te diré que de mi parte Solo pienso en volver No te quiero perder Sé que te hice daño Tú me tratas como a un extraño Y hoy me tratas como a un extraño Dame otra oportunidad Te ruego amor Para volver a empezar Vuelve a mi lado Amor, amor Sin ti no sé qué hacer Vuelve a mi lado Amor, amor Me tienes que creer Estoy solo y tú no estás Ya no puedo más Vuelve a mi lado Amor, amor Amor, amor Sin ti no sé qué hacer Vuelve a mi lado Amor, amor Me tienes que creer Estoy solo y tú no estás Ya no puedo más Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Ha pasado el tiempo Y yo no me olvido de ti Jamás entenderías Lo que tú me hiciste sufrir Desde que te marchaste Y tan solo me dejaste Con los recuerdos De nuestro gran amor Yo sé que he sido un tonto Al jugar con tu cariño Y ahora me arrepiento Me he portado como un niño Ahora sé que te amo Cada minuto te extraño Si no te tengo conmigo Si no te tengo Loco, loco por tu amor Se vuelve a mi lado Perdóname si quieres Es que ahora sé que te amo Cada minuto lo hago Loco, loco por tu amor Se vuelve a mi lado Se vuelve mi corazón Te pido que te quedes Perdóname si quieres Es que ahora sé que te amo A cada minuto lo hago Ha pasado el tiempo Y yo no me olvido de ti Jamás entenderías Lo que tú me hiciste sufrir Desde que te marchaste Y tan solo me dejaste Con los recuerdos De nuestro gran amor Yo sé que he sido un tonto Al jugar con tu cariño Y ahora me arrepiento Me he portado como un niño Ahora sé que te amo Cada minuto te extraño Si no te tengo conmigo Si no te tengo Loco, loco por tu amor Te vuelve mi corazón Te vuelve mi corazón Te vuelve mi corazón Te pido que te quedes Perdóname si quieres Es que ahora sé que te amo A cada minuto lo hago Loco, loco por tu amor Loco, loco por tu amor Loco, loco por tu amor No llores 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 No llores